... Nos queda una última presentación en la mesa de Belén Pascual y Marifé Rodríguez de la UNED también que las he visto por ahí, sí, aquí vienen ya que van a presentar precisamente la APA Psychotherapy y el uso y la generalización de este uso dentro del Máster de Psicología General Sanitaria. Bien, pues en primer lugar quisiera dar las gracias al COP de Madrid por invitarnos, tanto a la profesora Pascual, Vera y a mí, a participar en estas jornadas, dar las gracias a Alexis, también de la Biblioteca de la UNED que ha reconducido todo nuestro camino y a Carlos, que no sé dónde... Ah, Carlos, perdón, también por invitarnos. Bueno, nosotros venimos a presentar, nosotros venimos a presentar un proyecto de innovación docente del uso de la base de datos APA Psychotherapy adaptada al contexto de la UNED. La UNED, sabéis que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, eso significa que nosotros tenemos un volumen de alumnos, bueno, no sé si decir exagerado, no sé qué adjetivo utilizar, amplio, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo en mi asignatura de grado de tratamiento psicológico de adultos puedo tener como unos 1.500, 1.400 alumnos. Entonces, esto significa que uno tiene que pensar mucho las metodologías que utiliza y utilizar, bueno, ideas que se puedan adaptar al contexto de la UNED. Y con esta idea de buscar metodologías adaptadas al contexto de la UNED, pues surgió la posibilidad, a partir de, bueno, de conocer que la UNED compraba, o que la Biblioteca de Psicología compraba el acceso a la base de datos APA Psychotherapy, surgió la idea de por qué no utilizar esta base de datos en nuestro contexto, porque, obviamente, el alumno de la UNED es un alumno que no está de manera presencial, que le es difícil acudir muchas veces a los centros de prácticas, pero necesita tener el mismo nivel de formación que el resto de graduados en Psicología o de los másteres generales sanitarios. Y nos pareció que la base de datos APA Psychotherapy pues era ese recurso que se encajaba perfectamente en las circunstancias de la UNED. Entonces, surgió este proyecto, este es un proyecto de innovación docente, que dentro de los proyectos de innovación docente de la UNED, no sé si en otras universidades funciona de la misma manera, pero la nuestra al menos es así, es un proyecto que se llama Proyecto Institucional, surge de profesores de la Facultad de Psicología, pero tiene el apoyo tanto del máster general sanitario, o sea, en este proyecto de innovación docente estamos la profesora Belén Pascual Vera y yo, la coordinadora del máster general sanitario, el decano de la Facultad de Psicología y por supuesto, el apoyo absoluto que hemos tenido por parte de la Biblioteca de la UNED. Esta es la idea, ¿no? Pero además, en este proyecto, si conocéis un poco cómo funciona la metodología de la UNED, los profesores de la Facultad de Psicología no tenemos una relación cercana con los alumnos, esa relación más cercana se hace a través de los tutores, entonces entendimos que en este proyecto de innovación docente también tenían que estar tutores porque conocían la idiosincrasia muchísimo más de cerca que nosotros de los centros asociados, entonces metimos a tutores y también en nuestro proyecto de innovación docente tenemos alumnos de doctorado porque nos interesaba también ver su perspectiva. Entonces, como veis, es una visión holística de todo lo que supone el proyecto educativo de la UNED. Hoy, bueno, comentaremos los objetivos, cuál es el origen, os presentaremos cómo estamos trabajando y en qué punto estamos en la actualidad. Desde luego, nuestro objetivo más fundamental es utilizar la base de datos a PASA y Terapia y sobre todo fomentar el uso en los profesores del Máster de Psicología General Sanitaria. ¿Por qué hemos escogido el Máster de Psicología Sanitaria? Pues fundamentalmente por el volumen de alumnos que os he comentado anteriormente. En el grado podemos tener asignaturas de 1.500, 1.200, 1.600 y nos parecía que como proyecto inicial era mucho mejor centrarnos en el Máster General Sanitario que tampoco son pocos, ¿no? Porque estamos hablando de unos 120, 130 alumnos, depende de cada promoción, pero nos parecía que como primer acercamiento era una forma de acercarnos mucho más ajustada. Entonces, la idea, nosotros no pretendemos tanto centrarnos en enseñar a los alumnos cómo se usa la base de datos a PASA y Terapia, sino apoyar a nuestros compañeros para que usen la base de datos a PASA y Terapia y les sirva como un recurso pedagógico. ¿Por qué todo esto? Yo, bueno, antes de hacer el proyecto Innovación Docente hice varias pruebas, unas en el centro asociado, otras con cursos de formación docente y digamos que fui testando cuáles eran los inconvenientes en el uso o las dificultades que nos podíamos encontrar en el uso de la base de APASA y Terapia en nuestro contexto. Y eso es lo que intentamos salvar en el proyecto de Innovación Docente. ¿Cuáles son las ventajas de uso de esta base de datos? Pues son, yo diría, casi que no sé si utilizar el adjetivo espectacular, pero es que es así, es una base de datos donde encuentras, no sé, contenidos que a lo mejor tú estás explicando en clase y de repente hablas de la intervención de depresión, de activación conductual del OPPO y colaboradores y te encuentras al OPPO contando con un paciente cómo tiene que hacer la activación conductual. Entonces, bueno, me parece que el adjetivo espectacular, no sé si se queda corto. Entonces, esa es una de las fundamentales ventajas de uso de la base de datos. Nos sirve para mostrar las habilidades de comunicación interpersonal, nos sirve para ver todos esos contenidos teóricos que nosotros tenemos en los libros y los alumnos pueden visualizar de una manera real cómo es una intervención con un psicólogo, desde evaluación, utilizando tratamientos, es decir, se ve todo el proceso de la intervención psicológica. Dentro de las ventajas de uso de Apasite Therapy, deciros que esta base de datos contiene más de 500 vídeos. Entonces, es difícil que no encontréis un vídeo ajustado a vuestras necesidades. A lo mejor, si queréis una cosa muy, 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 muy concreta, bueno, probablemente no la encontréis, pero, por ejemplo, yo en mi caso que trabajo con psicología perinatal, hay vídeos sobre psicología perinatal. Obviamente, hay muchísimos vídeos sobre depresión, ansiedad, fobias, bueno, está absolutamente todo. Deciros también que son auténticas interacciones de psicoterapia, es decir, es un psicólogo de verdad y un paciente de verdad. No es un actor que hace de psicólogo con un actor que hace de paciente. No, son interacciones de verdad, obviamente, grabadas con permiso, son participantes voluntarios y teóricotas de reconocido prestigio. Es que os vais a encontrar a Kraske, os vais a encontrar a Ojo, os vais a encontrar, yo qué sé, cualquier psicólogo o cualquier persona que tengáis en la cabeza de referencia en cada una de las áreas de tratamiento o de evaluación, lo vais a encontrar en la base de datos. Y, por último, decir que, además, los vídeos muestran los obstáculos comunes que pueden aparecer en la terapia. O sea, son interacciones reales que sirven para mostrar a vuestros alumnos cómo debe ser una buena intervención. Claro, nosotros nos dimos cuenta que el uso en nuestra universidad, pues si veis los datos, PsycInfo, fijaros la cantidad, 89.000 y pico bajadas, 89.000 y pico descartes vagas, y sin embargo, APA PsycTherapy, 8.215. Entonces, claro, el coste que supone para una universidad es demasiado alto y nos parecía que esta inversión que está haciendo la UNED debe ser mantenida porque sirve para una formación muy potente de los alumnos. Entonces, teníamos que intentar que los profesores se motivaran. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se fue ideando todo este curso, este proyecto de innovación docente? Entonces, comenzó en la tutoría de un centro asociado con un grupo muy pequeño de alumnos, con un grupo de, no recuerdo, como unos 7-8 alumnos, donde yo les di instrucciones sobre cómo entrar en la base de APA PsycTherapy y les dije qué vídeo concreto quería que visualizaran. Entonces, les fui haciendo un seguimiento y fui viendo las dificultades que tenían los alumnos para poder entrar. Les costaba entrar en la biblioteca, les costaba entrar en la base de datos, cuando estaban dentro de la base de datos no encontraban el DOI que yo les había dado. Bueno, algunos sí y otros no. Entonces, lo que vimos es, bueno, pues desde luego hay que dirigir muchísimo a los alumnos y especialmente en nuestro contexto, porque imaginar el ruido que supone tener un grupo de 1.200 alumnos donde tú no les des las instrucciones muy concretas. Entonces, nos parecía que la primera cosa que tenía que poner sobre la mesa el proyecto de innovación docente es que las instrucciones tienen que ser muy claras. Después hicimos una segunda prueba en un curso de formación permanente con unas instrucciones todavía mucho más claras de acceso a la base de datos, con actividades mucho más concretas. Y lo que vimos es que, bueno, les preguntamos cuál era su impresión y en general los alumnos lo que nos decían es que les interesaba mucho la base de datos, que estaban o bastante de acuerdo, o totalmente de acuerdo en el uso de la base de datos, pero cuando les preguntábamos los ejercicios y ellos tenían claro qué tenían que hacer y cómo entrar en la base de datos, pues aquí ya la cosa empezaba a flaquear. Entonces, en este punto es cuando surgió ya hacer ya mucho más concreto el proyecto de innovación docente, que ahora seguirá contando Belén, dentro del Máster General Sanitario de la Facultad de Psicología. Dentro de los errores de los grupos pequeños, uno de los errores que vimos, como he comentado, es que necesitábamos una guía muy concreta, que en ese sentido hemos conseguido, nos han ayudado toda la biblioteca de la UNED, y nos parecía que, con esta idea de intentar motivar a los profesores de la Facultad de Psicología, que les teníamos que dar una especie de guión, nosotros lo hemos llamado actividades prototípicas, actividades que puedan servir para todas las asignaturas, por tanto, son actividades genéricas, que ahora mi compañera comentará más concretamente, que sirvan para motivar a los profesores, porque otra de las cosas que nos damos cuenta es que, obviamente, todos estamos con muchísima carga docente, y en la medida de lo posible, facilitar a los compañeros todo este trabajo, pues nos parecía importante. Y ahora ya, Belén, te paso los trastornos de sí, preferir. Igual, nos cambiamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, y bueno, muchas gracias a Marife por la introducción de este proyecto, a la que, bueno, me invito a colaborar y estoy encantadísima de poder hacerlo. Como os comentábamos, parte de los objetivos que nosotras nos proponíamos, que incluía el fomento de la utilización de esta base de datos, incluía, pues, facilitar al estudiante y también al profesorado, obviamente, el acceso y el uso, digamos, la usabilidad de la base de datos. En este sentido, Alexis y compañeros de la biblioteca, pues, diseñaron una guía, ¿vale? Voy a ser muy breve, porque, bueno, es un trabajo que ellos conocen en profundidad, y yo, bueno, como usuaria, me parece que es muy, muy sencillo de utilizar para los estudiantes, y también para nosotros, porque, bueno, presentan claramente, mediante vídeos y material en formato web, cómo es la base de datos, en qué consiste, sobre todo, cómo tiene que acceder el estudiante desde el proveedor de EBSCO, que se utiliza desde nuestra propia enlace al catálogo UNED, y luego, varios recursos que son útiles de cara a la utilización de vídeos, como la utilización de búsquedas, tanto sencillas como búsquedas más avanzadas, y luego, otros dos recursos que nosotras hemos utilizado en la base, en las actividades, que es la creación de listas y clips. Es decir, en AppA Psych Therapy, tú puedes ir agregando listas de vídeos, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pues, todos los vídeos que traten sobre el tema. Y el alumno puede también hacer clips sobre determinados momentos de la psicoterapia o del proceso. Entonces, el hecho de que ellos, bueno, hayan desarrollado videotutoriales para que aprendan a hacer esto, es algo que también nos facilita a nosotros de cara a poder proponerles actividades centradas en estos temas. ¿Qué hemos hecho propiamente nosotras como parte del equipo docente? Diseñar estas actividades prototípicas, que, bueno, son actividades didácticas, de tipo general, y las hemos organizado en tres bloques de contenidos. Uno, son más o menos, bueno, están secuenciados, más o menos, pero se pueden hacer de forma independiente. El primero serían habilidades terapéuticas y procesos, con dos actividades. El segundo sería evaluación psicológica y diagnóstico. La primera de ellas también está más centrada en procesos generales, de entrevista exploratoria inicial. Y la segunda, más de evaluación clínica. Y, por último, un tercer bloque de formulación de casos e intervención. Bueno, ¿qué características tienen estas actividades? El destinatario es el profesorado, ¿vale? No son actividades para el alumno de momento, sino actividades para que el profesorado, el equipo docente pueda adaptar. En este caso, del general sanitario. Y lo hemos concretado en nuestra área de conocimiento, que es el área de personalidad, evaluación y tratamiento. La metodología es la metodología a distancia. En ese sentido, lo que nosotras proponemos, todos los profesores y todos los estudiantes cuentan con ello, que es el acceso a Biblioteca UNED a la base de datos y los recursos de los cursos virtuales. Y en el caso de alguna material complementario, también está disponible en nuestro catálogo. Eso es común. Y también es común que la evaluación de estas actividades siempre será a criterio del equipo docente. Es decir, nosotros no planteamos de qué forma tiene el profesor o la profesora que evaluar esa actividad dentro de su asignatura. ¿De acuerdo? En este sentido, tanto el contenido como los vídeos que proponemos son generales. Es decir, cada equipo docente tiene que adaptarlo a los requerimientos que tenga su asignatura, que tenga una actividad concreta, una prueba de evaluación continua y demás. Los vídeos, nosotras hemos, digamos, seleccionado algunos que consideramos representativos de la actividad que mostramos, pero no obstante tiene que adaptarse igualmente. Otra de las cuestiones que hemos planteado es que cada actividad sigue el mismo formato y, digamos, tiene la misma estructura. Nosotros le vamos a facilitar al equipo docente una guía, ¿vale? Que ahora os mostraré un ejemplo de ella, que tiene una serie de indicadores. Una ficha técnica de la actividad, ¿vale? Donde están características sobre qué materiales necesita, qué dificultad puede tener, cuánto tiempo le puede ocupar al alumno. Y luego material complementario para hacer alguna de las actividades. Ahora hemos cogido un ejemplo de una de las actividades, en concreto es del bloque de evaluación y es, digamos, una de las que podría ser de un nivel de complejidad más alto, ¿vale? Que es la evaluación de síntomas y diagnóstico clínico. Esta guía, que es la que le damos al equipo docente, lo primero que ven son los objetivos didácticos. Voy a ir contando alguno de ellos, por ejemplo, en este caso sería que el alumno pudiese reconocer los síntomas principales que presenta el paciente desde un punto de vista psicopatológico y valorarlos en diferentes parámetros, frecuencia, interferencia y malestar. Los contenidos de esta actividad, pues serían los más cercanos, los del área de psicopatología y también la parte de diagnóstico. Competencias generales y específicas. En este sentido hemos trabajado con las competencias propias del Máster en Psicología General Sanitaria de la UNED y esta, bueno, es una de ellas, que es bueno que el alumnado, pues pueda conocer al final diferentes modelos de evaluación e intervención de problemas de salud mental o de problemas físicos que puedan estar vinculados con la salud mental. La metodología de evaluación es común, como comentaba, vale, esta es compartida y la última parte sería el desarrollo de la actividad. Vale, esta actividad en concreto está secuenciada en cinco fases, por eso os decía que es un poco compleja porque le requiere bastante al alumno. En la primera de ellas lo que le pediríamos es que eligiese una problemática de salud mental que fuese de su interés y que elaborase una lista en la base de datos de APASEC Therapy con los vídeos ilustrativos de esa caracterización clínica. Por ejemplo, pues trastornos de ansiedad, haz una lista con cinco vídeos representativos donde muestren síntomas de trastornos de ansiedad. Luego le pediríamos en la segunda fase que seleccionase el vídeo más representativo según su criterio y que hiciese en la tercera fase varios clips, vale, os he dejado uno de ellos, pues la descripción de los síntomas. En el siguiente, recordar que les pedíamos variables que podrían estar involucradas en el origen y mantenimiento, pues también que hiciese otra selección. En la última fase lo que hacemos es básicamente una síntesis de lo anterior, es decir, le pedimos que haga un breve informe sobre las fases previas y lo guiamos con preguntas facilitadoras, vale, también un poco por lo que comentaba Marife, para la hora de ir guiando y darlo lo más estructurado posible, vale, al estudiante. Y la última fase le pediríamos, bueno, si se puede establecer un diagnóstico diferencial y un diagnóstico clínico, si ves el caso, según los sistemas de clasificación categoriales. También con preguntas guiadas y demás. ¿Qué materiales necesitaríamos? Nosotras proponemos un vídeo, aunque pueden, en este caso, tienen que elegirlo ellos. Le facilitamos un enlace a un traductor web, castellano-inglés-inglés-castellano. Una de las lecturas que ponemos es el manual de psicopatología que se utiliza en la asignatura de grado, vale, de la facultad. Y le damos el enlace a la página web de la OMS, vale, donde pueden ver los criterios de la CIE-11. La duración, nos quedamos cortas porque son cinco horas aproximadamente, cada vez las subimos más. Yo creo que ahora van a ser más, vale, pero bueno, inicialmente eran tres, es decir, es una actividad compleja. La temporalización, como os comentaba, pues sería la segunda actividad del bloque dos. Entonces, pues lo lógico sería que hubieran hecho antes la primera. Nuestra área de conocimiento, dificultad consideramos que es media o alta incluso. Y la metodología proponemos individual, pero realmente se puede hacer grupal. Es decir, en nuestra universidad es más viable hacerlo individual por el número, por los recursos y por la metodología, pero en una universidad presencial se puede hacer grupalmente. Y bueno, la última parte de la ficha técnica son las observaciones, que en mi opinión sí que es importante trasladarlas al equipo docente y al estudiante. Es decir, la actividad puede adaptarse a una problemática específica, se le puede dar un vídeo, no se le puede dar, ¿vale? Eso podemos hacerlo como sea más conveniente, ¿vale? Es recomendable, en nuestra opinión, darles material complementario, que lo hacemos, y incidir en que en un vídeo no tiene por qué aparecer todo, exactamente todo de lo que pedimos. Es decir, no podemos encontrar, pues no existe el paciente perfecto y tampoco el vídeo perfecto. Entonces trasladarles que a lo mejor hay información que está incompleta y que eso forma parte de nuestra realidad clínica, ¿vale? Entonces creo que eso de cara al estudiante es importante. Y bueno, este es el ejemplo del psicopatograma que damos de material complementario, ¿vale? Es muy sencillito. Y bueno, la última parte de lo que estamos desarrollando ahora es eso, es la participación y seguimiento del profesorado. Hicimos una pequeña reunión, ¿vale? Donde les invitamos a participar y aquellos profesores que desearon participar fueron de, los subimos en una comunidad de profesores donde tenían todo el material que había realizado biblioteca, nosotras, y material de apoyo que nosotras mismas utilizamos y hubo un foro de consultas. La idea es que en ese espacio pudiesen trabajar de cara a los próximos años, elaborar actividades y que nosotras pudiésemos guiarles, orientarles. Hicimos una reunión de seguimiento y está prevista hacer una evaluación posterior en más o menos octubre, septiembre. Así que, bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias Belén, Marifé. La verdad es que yo creo que es un ejemplo estupendo para cerrar una mesa en la que hemos podido ver ejemplos de cómo usar las bases de datos, de información y los usos que pueden tener docentes para dejar ya esa semilla, ¿no?, de uso de información continua por parte de los futuros profesionales, ya profesionales en este caso en el máster. Hemos visto la utilidad que puede tener, ¿no?, incluso para los docentes, sumarse a estos esfuerzos, en definitiva, que siempre son para la propia actividad docente, el innovar, ¿no? Y, bueno, hemos tenido también algunos ejemplos muy buenos y por parte incluso de EBSCO de Carlos, pero también esa idea de, yo creo, de buscadores específicos puede ser muy interesante para muchos directores de título, que me consta que hay algunos por aquí. Yo creo que de todo esto vamos a poder hablar con calma, no ha habido turno de preguntas. A mí me parece que por las características del objeto de la mesa, que es aterrizar muchos de estos ejercicios y generar contactos, es mucho más fácil hablarlo en un café, es una de las ventajas que tiene la presencialidad, ¿no? Y podemos pasar seguramente a dar el café, pero antes sí que querría comentaros dos cosas. Por un lado, al final, la mañana se ha ido complicando no solo a la vicedecana, también al decano, José Antonio Luengo, que tenía intención de venir a la segunda parte de la jornada y, bueno, pues han tenido el trabajar en un dispositivo de la comunidad que atiende situaciones a veces de urgencia y, bueno, pues está saliendo de Madrid para justamente hacer una intervención de ese tipo. Ahí no va a poder estar y ha pedido que se le disculpe y que siente no poder participar. Y, bueno, pues simplemente deciros que después de ese café tendremos a las 12 una segunda parte, yo creo muy, muy interesante, que va a coordinar Catrina, tengo aquí el cartel, Catrina Díaz, perdón, que no recordaba el apellido, que es Sales Director en Epsco España y que yo creo que nos, bueno, ya nos presentará luego ya, pero nos va a permitir ver cómo trabaja el CRAI de Salamanca, Salamanca, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, nos va a permitir identificar algunos aprendizajes basados en problemas que antes se ha comentado Álvaro, ¿no?, que están haciéndose en el CEU y, por supuesto, pues finalmente acabar con la charla de Roana de la APA. Así que creo que tenemos una jornada muy interesante y creo que quieren dar una comunicación o algo. Hay una pregunta en el chat. Pues esa sí que la tenemos que hacer. Ah, vale. Vale, vale, perfecto. Pues si queréis alguna, sí, hay tiempo y, sí, a ver. Para Carlos Campa, nos preguntaba, un segundito. Nos preguntaba a qué te referías cuando hablabas de crear buscadores. Pregunta Paz González. Bueno, voy a, siendo un poco rápido con esto. Ahora mismo, ¿cuál es el principal punto de acceso a información en terapias sobre animales? Me invento cualquier disciplina, ¿vale? Google. Google. Puedes ir a Google o puedes ir a una biblioteca universitaria. En la biblioteca universitaria, una caja para todo. Si eres un químico, un matemático, tienes una caja para todo. En Google también, una caja para todo. ¿En qué consisten estos buscadores temáticos? Consiste en coger, nosotros los hacemos apoyándonos en las bibliotecas, cogemos el contenido que hay en la biblioteca, se elimina todo lo que no tenga que ver y solamente se busca sobre ese contenido específico, sobre los títulos de las revistas y las bases de datos que tienen que ver sobre terapia con animales. Y a eso se le añade todos esos enlaces que he dicho que se pueden, que son dispersos en la web, que son desde ayudas, legislación, jurisprudencia, vídeos, cualquier cosa que esté dispuesto, que esté disperso y que tenga que ver con terapia sobre animales, se asocia a la parte académica de la que dispone la universidad. Con lo cual, desde ahí accedemos a los libros, a los artículos, a las revistas que están en ese buscador, eliminamos todo el ruido que no tiene que ver con ese buscador y se le asocia lo que el profesor necesita que ese alumno conozca o lo que entre los profesionales se conoce como el ABC que tienes en tu buscador profesional. Y eso que te queda, ese buscador le puedes dar un nombre en concreto, lo puedes llamar, busca terapia con animales, perroterapia, lo que quieras ponerle, le creas un dominio y es el primer buscador que existe sobre eso, de una manera académica y profesional, que sería la referencia para cualquier interesado en ese área por encima de lo que pueda encontrar en una biblioteca universitaria o en Google donde en cualquier caso hay ruido o hay silencio. Y eso estaría liderado específicamente por un grupo de investigación, por un área, etc. Se trata de poner un poco en valor los recursos que se suscriben en las bibliotecas, asociarlos a la docencia, asociarlos a generar liderazgo y visibilidad con ellos. Y la gracia de ese tipo de buscadores es que no es especialmente caro. Lo caro es suscribir los recursos. Los recursos ya están suscritos en las universidades. Generar un buscador para un máster no es caro. Estamos hablando del chocolate del loro comparado con ser el punto de inicio en cualquier búsqueda de información y estar en el favoritos de todos tus clientes potenciales a futuro y de todos tus alumnos que están trabajando con ello y un enganche con los egresados. No sé. Así he dicho muy rápido, este es el encaje. Yo creo que tiene un potencial enorme, la verdad. De alguna manera es el siguiente paso. O sea, las bibliotecas acaban teniendo una serie de contenidos, pero esto tiene que ser liderado por profesionales y masticado en gachitos pequeños. Al final Google no sabe quién va a usar ese buscador. Pero si tú sí sabes quién es ese usuario, dice no, ese usuario es un profesional que está en un gabinete y tiene estas necesidades. Puedes orientar ese buscador ganando a Google, porque Google no conoce quién es ese usuario y tú sí. Con lo cual este es el futuro y este liderazgo está abierto ahora mismo a los grupos de investigación, grados, másters, áreas que quieran liderarlo, porque ahora mismo no existen. Seguramente no los conocéis. Estamos haciendo los primeros en geriatría, gerontología, rendimiento deportivo, en fin, hay un montón de áreas, pero hay áreas como infinitas para liderar y es el gran mercado virgen donde genera visibilidad. Muy interesante. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. O alguna en la sala, para alguno de los personajes que han participado. Tenemos por ahí a un... Sí, buenos días. Una pregunta menor para Alexis. El tema de las transferencias has pasado muy rápido con el resultado de la valoración del sesenio, el 40%, me ha sorprendido, o sea, lo que haya leído mal, digo por si hay alguna explicación, cómo es que las patentes justo tienen tan poca tasa de éxito. Cuando es justo la patente, uno de los indicadores y las evidencias, tanto para OCDE como para la ciencia, etc., de transferencia. Sin más, sobre todo el CSIC por lo menos lo crea a pie juntillas. Digo si hay alguna explicación de eso. Muchas gracias por la pregunta. Era el área de ciencias sociales y del comportamiento. Entonces, las patentes, en principio, el número será en global menor y la tasa de éxito ahora no la tengo en la cabeza, pero es posible que no sea... Era baja. Porque ahí habitualmente se valoran varias cosas. Se valora si está en explotación o no. Y esa quizás sea la parte más complicada en algunas áreas, como son las sociales y las del comportamiento, de llevarla a una explotación comercial, a una extensión internacional. Seguramente, si miras esas mismas tasas en el área de ingeniería, pues seguramente el éxito sería mucho más alto. Sí, no sé si hay alguna más, pero es verdad que yo creo que las apps son típicas patentes que pueden tener esa curva de subida, bajada en ciencias sociales, pasa mucho. Que luego no tienen a veces un recorrido. Pero bueno, ¿alguna cuestión más que surja aquí en la sala o en el chat que tengáis presente? Sí que yo tenía una duda justo, pero bueno, no sé si queréis, justo sobre el psicoceropía. No sé si detectáis, es decir, aunque se han visto muy bien, yo creo que está muy bien programado y como veis las horas que les ocupan, etc. Ahí, estoy ya viendo, corrigiendo los trabajos, algún tipo de perfil de vídeo que veáis que tiene más tirón, me refiero. Hay personas con mucho nombre ahí, ¿no? Pero ¿creéis que eso, por ejemplo, es algo que acaba apareciendo más o acaba apareciendo alguien porque tiene unas habilidades especiales de forma más reiterada? No sé si es algo muy vinculado a cuando se corrigen ya los trabajos. No sé cómo lo habéis visto. Si veis alguna tendencia en la selección de vídeos que vaya más allá de lo formal y del contenido. No, en nuestro caso es que estamos todavía en una fase inicial y digamos que somos mucho más directivos y les decimos los vídeos que tienen que utilizar. Eso en la experiencia previa al proyecto de innovación docente. Y es que el proyecto de innovación docente vuelve a decir lo mismo. Es un proyecto no para los alumnos, sino para los profesores que aumenten el uso en cada una de sus asignaturas. Entonces, todo ese feedback final todavía no lo tenemos. Porque los profesores están creando con nuestras actividades prototípicas, están creando y están adaptando a cada una de sus... Vale, pero todavía no sabemos. Vale, vale. O sea, estamos... Sí, sí, un poquito todavía. No, a lo mejor ya había final de curso. No, cuando yo, vamos, en mi curso de formación permanente, que sí que lo uso, sí que les digo exactamente cuál es la que quiero que ellos vean. Claro. Sí. Bueno, muy interesante. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Cómo es una experiencia de saicerapia? Pero lo que más... Ah, sí. Mira, el micro, sí. Lo que más vienen a apuntar los alumnos es que el descubrimiento de nuevos enfoques en las terapias. Que normalmente aquí en España es como muy cognitivo-conductual y descubren cuando entran, de alguna manera, con las actividades que proponen los profesores en general, pues, qué enfoques tiene a partir de una patología determinada. Y tal, nosotros ya hicimos esto en el 2000, cuando apareció, comparamos la base de datos, y se han ido y la utilizan bastante, por ejemplo, en psicofarma, una vez que ahí ves qué patologías presenta, qué trastornos físicos, qué está tomando, cuál es la traducción del fármaco al Bademecu en español y todo eso. Y entonces sí que descubren esas cosas nuevas y esos enfoques terapéuticos nuevos. Claro, porque además puedes cruzar los términos y da mucho juego. Muy bien. Bueno, pues, una y al final. Gracias. Nada, la pregunta es un poco para Belén y María. Un poco la estrategia que nosotros estábamos trabajando es vincular la primera aproximación que tienen los estudiantes con esta herramienta, con APA, ESIC Therapy, y luego la llevamos con pacientes estandarizados para que los estudiantes lo apliquen allí. ¿Hay alguna especie de estrategia de formación de pacientes estandarizados ahora en España que nos permita a los que estamos trabajando con pacientes estandarizados, estandarizar efectivamente o testear esa estandarización que estamos haciendo con los pacientes? No sé, ¿a qué te refieres con pacientes estandarizados? Cuando hablamos, generalmente lo que nosotros hacemos es traer a personas de teatro en donde las formamos y las estandarizamos en patologías específicas. Esas patologías, nosotros generalmente tenemos una entrevista con el actor, los vamos testeando en diferentes situaciones y en función de las competencias que nosotros queremos implementar en la sesión. Entramos en simulación con el paciente, pero el estudiante ha tenido previamente una estrategia de visualización de los videos, de evaluación de los protocolos, etc. Pero desconozco yo, o sea, lo hacemos casi que muy de manera experimental y empírica, si la estandarización que estamos haciendo de esos pacientes es adecuada. Entonces, no sé, quería en algún momento saber si hay algún tipo de estrategias para poder comparar lo que nosotros estamos haciendo con lo que se esté haciendo en alguna universidad en España. Claro, pero es que nosotros, no sé si he entendido bien, yo entiendo que vosotros elaboráis los videos. No, 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 no. Los estudiantes primero están con la herramienta, con APAM, ven, visionan los videos, observan las estrategias, implementan las estrategias en role-playing, pero luego nos vamos en el centro de simulación con pacientes que son actores, en una casuística particular y se enfrentan a casos que van a ser particulares, pero implementando la estrategia que han visto en la herramienta. Nosotros es que el enfoque no es ese, no tenemos esa experiencia. No sé si alguien en la sala tiene ese tipo de experiencia, pero nosotros no lo utilizamos. Yo no he oído muchos años cuando se arrancó el máster en psicología general sanitaria que está ya en la conferencia de canos de psicología, la verdad es que no he oído ese viaje de ir del paciente real, aunque sea virtual, al estandarizado. No he leído la verdad nunca, nada, en este tiempo que se esté haciendo de forma estandarizada. José María. Hay una vieja experiencia de la APA, en concreto, donde es Carl Rogers, es Perth y es Albert, los que... Ah, sí. Hay un viejo caso de la APA, donde es Carl Rogers, Albert y Perth, los que trabajan con la misma actriz que hace de paciente en problema matrimonial y lo que era propósito que se tiene con ese vídeo era ver las estrategias de entrevista que tiene la estrategia del paciente, centrada en la que ya ahora está disponible, está doblada al español también o se puso subtítulos. Es un clásico, lo que pasa es que los de clínica no la conocen. Bueno, pues es lo que... una referencia y eso es también la suerte de tener un público, unos asistentes del nivel del que hay aquí. Así que gracias, profesor Prieto. Sí, le podemos lanzar la pregunta luego a Rojana Kahn, que en la última exposición viene de la APA y seguramente tendrá una visión global de lo que está utilizando. Sería esa pregunta. Yo creo que aquí en España, que yo sepa, no ha habido una, por lo menos una evaluación de esa práctica docente. Es verdad que tampoco hay tanta investigación sobre las prácticas docentes en psicología. Entonces, no es como a lo mejor en otros ámbitos, en educación, que tienden más a evaluar su propia actividad, etc. Pero bueno, sería muy interesante y la verdad que clásico como el que nos comentaba el profesor Prieto, habrá que verlo. Yo no lo he visto, lo reconozco.